No hay disciplina porque tienen salvaje. Si tú lo pones a trabajar con una pala, un pico, un martillo, y tú que eres el dueño no estás pendiente al final de ver dónde lo colocaron, tú lo puedes encontrar fácilmente el otro fin de semana en el mismo sitio que trabajaron. Entonces, en vez de hacer una aportación como fueron los haitianos que venían aquí hace 15 o 20 años, es haitiano con cierta calidad que había, sí desarrolló hasta la agricultura, pero esta vaina que está llegando está trayendo problemas a la agricultura. Porque si tú lo pones a trabajar, tú tienes que estar como si fuera en la época esclava, vigilándolo, porque al ratito se ponen a hablar y a reírse. Con un maldito sonido que a mí no me gusta para nada, el sonido que tiene el patoá. O sea, no tiene sonido bello, un maldito sonido desagradable. Entonces, estos muchachos, hay que estar arriba de ellos. Entonces, están llegando sin preocuparse por dominar el idioma español. Lo de antes, a los tres meses, hacían mi esfuerzo. Lo de ahora no le importa, porque ellos lo que quieren es comida, comida, dinero, no, poco, muy poco. Eso es todo lo que les interesa. Comida, poco. Entonces, los que tenemos fincas, ya nos encontramos pareja de dominicanos. Porque Estados Unidos, el maldito Estados Unidos, organizó esto hace 30 años, para que el campo, los dominicanos, salieran del campo. Eso fue organizado por Estados Unidos. Y apoyado por los diferentes presidentes que hemos tenido en el país, incluyendo a Trujillo. O sea, que todos estos presidentes que hemos tenido, Estados Unidos, lo utilizan con fines que le garantice la idea de que los dominicanos salgan del campo para entonces dejarle espacio a los sallanos. ¿Por qué creen ustedes que yo no adivino? ¿Por qué Danilo se va a reelegir? ¿Por qué se va a quedar? Porque Danilo son de los presidentes que se han comprometido con Estados Unidos y están haciendo todas las pendejadas. ¿Usted cree que eso de Danilo, la llamada visita sorpresa, realmente ha sido la salida económica, para el desarrollo del campo? No, hombre, todo lo contrario. Danilo, ese allantoso, lo que viene haciendo un trabajo para su reelección. A estos campesinos le forman una asociación. Hay sitios donde no había asociación y cuando le mandan a decir que Danilo viene, forman una directiva, forman esto, forman esto y forman esto. Y Danilo viene y le consigue 300 millones de regalos. Le consigue 30, 40 millones, dependiendo. Cuando él fue a un sitio que tenía una fábrica de cazabes, le prestó, yo no sé cuánto, pero a los seis meses ni había cazabes, ni había fábricas. Entonces, esa no es la salida. Pero, Danilo tiene el compromiso de complacer en todo. La vaina de Pompeo, el Pompeo ese, este fue un lenguaje para que la gente se confundiera y creyeran que Pompeo le está diciendo a Danilo, no vaya. Pompeo, el Pompeo, lo que le está diciendo a Danilo, hazlo, pero hazlo bien. Hazlo que no dejen. Señores, porque Estados Unidos no cree en la constitución de ningún país de América Latina. Si Estados Unidos fuera respetuoso de la constitución en Venezuela, no hubiese impuesto un guaidó dentro del mismo sitio de Venezuela. Que no es ni que un país que lo nombró en Colombia, no, ahí mismo hay dos presidentes, en Venezuela. Y si Maduro no hubiese sido inteligente, aunque lo quieran pintar de bruto. Aunque Danilo no es, Maduro ha sido extraordinariamente inteligente. O sea, que Estados Unidos no le interesa la moral ni le interesa entonces el grupo de Leone han utilizado esto. ¿Sabe por qué? Porque Leone sabe que lo único que le queda es poner esta traba, poner las vainas difíciles sobre la constitución y hasta la Marcha Verde se pone de ridícula, la maldita Marcha Verde se pone de ridícula a coincidir con el grupo de Leone no a la constitución porque violó la constitución. Marcha Verde, este es tu problema. El problema de la Marcha Verde es salir de Danilo y Leone cualquier lenguaje que usted utilice que le convenga a uno de los dos usted está metiendo la pata porque Leone sabe que si Danilo logra pasar como le dijo el Pompeo pásame pero pásamelo bien hámelo bien apóyate en tus propias leyes de tu país en lo que le llaman leyes en lo que le llaman constitución porque lo dijo Balaguer la constitución es un pedazo de papel lo dijo Balaguer cuando yo veo a los vinchos defendiendo al grupo de Leone a vincho un históricamente atropellador de la constitución cuando fue capaz de hacer el fraude que le quitó al PRD cinco senadores a donde estaba la moral de los vinchos para hablar de constitución donde está la moral del presidente de ese cabarecito que queda poco ya el Partido Reformista Social Cristiano como Quique Antún está hablando en contra de la reelección si su familia él ha comido de la reelección de Balaguer el Partido Reformista existe porque existe el atropello a la reelección que lo impuso Balaguer y si algo tiene Danilo que se parece a Balaguer Danilo que hable Danilo que hable Danilo para que diablo tiene que hablar Danilo si él anda en campaña Mirenlo ahí Danilo en Barahona debajo de una cueva de un hoyo de cemento donde va a pasar el agua en Barahona para que diablo tiene que hablar Danilo si él está en campaña ese carajo nunca ha dejado de hacer hasta hacer campaña campaña electoral entonces lo que pasa es que Leonel tiene un problema sumamente serio ¿cuál es el problema de Leonel? este que Leonel no quiere verse con la primaria con Danilo porque ahora mismo Danilo es el poder Danilo tiene los cuartos de hacer la vagabundería y la compradera de gente pero si Leonel tuviera el dinero también lo hiciera Leonel lo hiciera también ¿acaso fue gratis que fueron los motoconchistas a la marcha al congreso no fue gratis a ganarle pagar o a los motoconchistas o sea que ahí no hay poder ninguno miren esto que es lo que Leonel está insistiendo en llamarle de mil formas a lo que realmente es la deformación de la constitución es porque Leonel sabe que si Danilo se cuela y es candidato miren aquí 32 miembros del comité central del PLD solo de Santiago apoyan a Danilo o sea que eso significa que tan pronto Danilo logre con su vagabundería su compradera como si fuera un cabaret en la primaria Danilo le pasa el rolo ¿por qué? porque si tú analizas esos 32 le aseguro yo a ustedes que de esos 32 están nombrados ¿saben cuánto? 32 y si faltan dos es porque ya le prometieron que ya lo van a nombrar y no solamente están ellos nombrados también la esposa la novia el primo el hermano el idiota un hermano idiota que tiene también está nombrado entonces Leonel sabe que lo único que le queda es joder con la constitución tratar de debaratar a Danilo ahí en el asunto del congreso pero si Danilo logra pasar el congreso que yo no creo en los congresistas la moral de los congresistas yo no creo porque aquí el que se dispone ser diputado o senador un congreso de república dominicana es porque desde el primer día está consciente que en cualquier momento le puede llegar unos cuartos por un voto esa es su naturaleza y lo dijo Pedro Francisco Bonó en el 1800 1890 por ahí después Pedro Francisco Bonó lo decía yo no tengo condiciones para estar en el congreso y renunció a los tres meses porque entendía que el que está allí tiene que hacer la naturaleza de que si hay que venderse venderse porque esa es la naturaleza del congreso entonces Danilo pasada pasando el convertido en candidato sabe que Leonel no tiene nada que buscar en los 600 creo militantes que tiene el comité central Danilo tiene ¿sabe cuánto tiene? Danilo Danilo tiene de 300 Danilo tiene aproximadamente si son 600 Danilo tiene casi 400 de comité central ¿cómo? porque Danilo le gusta porque tiene una filosofía una doctrina un principio no porque Danilo a través de ese listado tiene ahí nombrado a él al congresista y tiene anotado ahí al congresista está anotado ahí y sabe que le tiene trabajo esos tigres del comité central todos tienen trabajo trabajo que se lo paga Danilo yo tuve un informe hoy de que mi amigo Apolinar Taveras lo cancelaron de salud pública él mismo me lo dijo pero ¿de quién es Apolinar Taveras? seguidor de Radamés Segura eso es queriéndole decir a Apolinar y a todo el que pueda seguir los 10 o 5 o 8 que hay aquí de Radamés Segura decirle si ustedes estuvieran en la corriente de Danilo usted no lo cancelaría nadie me entienden como que se manipula el poder porque Danilo no quiere hablar porque Danilo no tiene que hablar porque Danilo tiene el listado tiene la gente que está nombrada que yo que tuvo que hacer mi amigo Apolinar Taveras arrancaba donde Juanito Antigua de quien es Juanito Antigua de Danilo que debe decirle Apolinar a Juanito Antigua Juanito no soy de Radamés Segura soy de Danilo viva Danilo y como estaba voceada viva Danilo la reelección está bien le va a decir Juanito no hay problema le vamos a nombrar esa es la realidad yo no estoy inventando yo no estoy jugando de que a la suerte de que que Danilo se va a quedar de ocho años como dijo Luis Ne mi amigo Luis Ne que me dice Manolo tú tienes ocho años diciendo que Danilo se va a reelegir y me topé con Juan Comprés que venía de su finca y yo estaba en mi proyecto me encontré en la carretera yo buscando piedra para hacer un trabajo y yo le decía Juan entonces tú estás en contra de Danilo claro que sí pero tú estás apoyando la cuarta reelección de Leone no pero compañero es que Leone tiene diez años fuera de poder no pero para fines de reelección es la cuarta reelección José Juan Comprés sabe que tiene que fuñir tiene que tratar porque la frase de Pompeo del Pompeo tuvo sentido porque se prestó hacer creer que Estados Unidos se niega y yo le pregunto a ustedes que presidente puede tener Estados Unidos que le sirva más que Danilo que presidente aunque el PLD está lleno de gente que le pueden servir al imperialismo como le déle ganas porque creen ustedes que hasta tiran la frase que el congresista que se confirme que recibió dinero le van a quitar la visa pero oigan que vaina le van a quitar la visa norteamericana es como diciéndole ustedes no van para el cielo ustedes van para el infierno le vamos a quitar la visa le vamos a quitar la visa o sea entre el lenguaje y todas esas cosas ahora cuando Danilo decida tomar la acción final con Leonel va a venir duro no sé cuál es si va a traer otra vez a Quirino o va a tratar de que Quirino jurídicamente meta preso a Leonel bajo el alegato que le debe 200 millones Quirino ¿quién es Quirino? un ex narcotraficante que si Hipólito lo llama oye Quirino cámbiate mañana ven para acá para el pueblo y someteme a Leonel Hipólito tiene capacidad porque Quirino lo ha dicho yo soy amigo de Hipólito y voy donde Hipólito me diga dijo Quirino eso era amenazando a Leonel y ustedes se preguntarán Danilo no logra por ejemplo la reelección creen ustedes que Danilo le va a apoyar a Leonel y Leonel sin Danilo no 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 llega además en el básquetbol el tiempo juega un papel porque el básquetbol como el fútbol y otro juego se juega con el tiempo en el fútbol cuando se cumplen los 90 minutos se juega ahí se para el juego y lo deciden por otra vía que ya no tiene que ver con el tiempo en política el tiempo juega su papel ¿sabe qué? no hay tiempo para que ninguno dividido pueda ganar una lección no le queda otro camino que negociar pero Leonel tiene que hacer todo el esfuerzo para que las cosas puedan tener dificultades en el Congreso creo que escuché ahorita en la Z que Leonel Fernández el grupo de Leonel está llamando a una concentración el miércoles de la Z Gracias.